En el primer tiempo, a los 36 minutos, la ventaja parcial de Tigre, Román Martínez a Morales, Morales a Maggiolo, Bottinelli que falla, Maggiolo se encuentra con la pelota, justo para definir, siquiera la tiene que acomodar. En el segundo tiempo, el segundo tanto del equipo local, acelera, Morales, Bottinelli marca y mete la pelota en el área involuntariamente, y ahí estaba Martínez, ese es el gran mérito de Román Martínez. De fin mal, pero entra, el descuento de Romagnoli, que le puso un poco de incertidumbre al partido, y en el final, 11 jugaban en Tigre, 9 en San Lorenzo, mucha diferencia, encontró los espacios, y Román Martínez otra vez.